Afirman que la experiencia fue única, y que captaron buenas fotográficas de todo, foto gentileza. Asunción, los tres periodistas de Corea del Sur que realizaron un recorrido por los principales departamentos del país, aseguraron quedar fascinados con lo que conocieron en cada lugar visitado. Afirman que la experiencia fue única, y que captaron buenas fotografías de todo. La visita comenzó en Asunción, para luego trasladarse al departamento de Itapúa, donde la delegación conoció las principales paradas turísticas de varias ciudades. También conocieron las opciones turísticas que se ofrecen Encarnación y el departamento del Alto Paraná. Su Yongchun, de la agencia Yonap News, Ho Giang, director y productor de MBC, y Tai Yong Pio, de Decho Sunilbo, llegaron hasta el corazón de Sudamérica para realizar un tour organizado por la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, con el apoyo de la Secretaría de Información y Comunicación, SICOM, y Taipú Binacional y la Embajada de Paraguay en la República de Corea, que se hizo con el objetivo de posicionar el país en el mercado asiático. Comentarios comunicadores surcoreanos visita 2 0 1 8 0 7 3 0 Perla Diana